Música Aquí les vemos cómo con pleno entusiasmo recorren los seis kilómetros de marcha en entrañable camaradería. Música Vienen de todas las comarcas de España, pertenecen a todas las clases sociales y se sienten sobradamente recompensados con este testimonio de adhesión que pueden brindar al generalísimo Franco y a la nación en el desfile conmemorativo de la obra por ellos emprendida hace un cuarto de siglo. Aplausos Aplausos Aplausos